Buceando en archivos. Sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. Hoy, buceamos en los documentos de otro de los archivos estatales del Ministerio de Cultura, el Archivo de la Corona de Aragón, encargado de salvaguardar y difundir los fondos documentales procedentes de los territorios que formaban parte de la antigua Corona de Aragón. Os traemos una carta preciosa de una mujer a su marido ausente, conservada en el fondo del Virrey de Santa Coloma. Querido mío de mis ojos, gracias a Dios que se ha acabado un pesar tan común. Yo estoy muy contenta con la esperanza de que ha de ser muy presta a la vuelta, aunque para mí ya tarda demasiado. Me hallo solísima sin ti y ahora siento la falta de mi madre, lo que no hacía contigo. Mi padre está algo mejor, hasta ahora no se ha puesto en cura, te besa las manos. Lo mismo hace Silvestre y yo al compadre León y a Don Juan. A mi hermano, muchos besa manos y que deseo infinito se llegue el día de verle y que le estimo mucho la memoria. Alma mía, estas cartas me han traído para ti. Luego envié la del prior, aquí va la respuesta. La comadre estaba muy afligida. Fue volverla el alma al creer, por cierto, que me hacía lástima, como quien sabe qué pena es. Adiós, mi bien, que te me guarde como deseo y emenester y te me traiga muy presto. Barcelona, enero a 10, año 1640. Tu mujer que te adora, Doña Lucía Martelli. Lucía Martelli era probablemente la esposa de Giulio Martelli, un perito italiano natural de Padua que se había hecho famoso en la década de 1620 trabajando como ingeniero hidráulico en Venecia. Esta fama llegó hasta Barcelona, desde donde fue contratado para intentar solucionar los problemas estructurales de un puerto que no lo era, puesto que Barcelona, por geografía, siempre tuvo playa, pero no una dársena propiamente dicha. Por este motivo, los dragados o limpiezas del fondo del puerto de la ciudad condal fueron recurrentes a esta época contemporánea. Parece que Giulio Martelli tuvo éxito, porque en 1633 se propuso su contratación para el mismo trabajo en el puerto italiano de Finale, cerca de Génova. Pero su destino no fue tan exitoso. En 1636 formaba parte del grupo de ingenieros italianos que trabajaban a las órdenes del siciliano Marco Antonio Gandolfo para la corona española. Justo es ahora cuando comienza la guerra franco española y se requieren actuaciones tanto de fortificación como de traslado y habituallamiento de tropas. Trabajos para los que el rey Felipe IV contó con estos profesionales que se desplazaban entre la frontera pirenaica, desde Fuente Rabia hasta Leucata, el camino hacia Portugal o los Países Bajos. Julio Martelli escribió hasta siete cartas entre agosto de 1638 y mayo de 1640. Casi todas dirigidas al virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, que murió asesinado en Barcelona en junio de 1640. Las cartas versaban sobre su situación, estaba desplazado en Madrid, y la de su familia, que había quedado en Barcelona. En la mayoría solicitaba el pago de sus sueldos atrasados, sin los que ni él ni los suyos podían vivir. En una de las cartas, la de abril de 1640, escrita en esta ocasión al secretario del virrey, Juan del Solar, le indica además que besa las manos de la señora doña Lucía. Juan del Solar era hijo de un pariente del ingeniero Martelli, llamado Luis Oluigi, y que había sido contratado en Nápoles, lugar al que debía partir de manera inmediata. Martelli fue probablemente recomendado por el virrey Santa Coloma al rey tras sus trabajos en el puerto de Barcelona. Él le envió a Madrid, y por eso el ingeniero no deja de reclamar al virrey durante dos años sus salarios no pagados. En abril de 1639, incluso especifica que la situación de su familia es desesperada, tras una carta de su mujer en la que le da noticia de la miseria en la que viven en Barcelona. Llevaba seis meses sin cobrar su sueldo. Su estacia en la corte duró más de tres años, pues además de los dos años en los que conocemos sus cartas de reclamación de atrasos, en 1641 se encargó del proyecto de navegabilidad del río Tajo entre Talavera y la frontera portuguesa, junto con el también ingeniero Luis Carducci. Este proyecto tenía que ver con el interés del rey y del conde duque de Olivares de trasladar rápidamente tropas a Portugal para utilizarlas en la guerra total contra Francia que pensaban llevar a cabo. En enero de 1640, la carta de Lucía parece indicar que había noticias de un posible y añorado regreso de su marido a Barcelona. Pero este regreso no se produjo, al menos hasta 18 meses después. Las palabras de Lucía en su carta, sin embargo, tienen más que ver con el dolor de la ausencia que con la angustia de la supervivencia económica. Por hoy salimos a la superficie. Recarga la botella de oxígeno para la próxima inversión de nuestros fondos. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!